Música Bienvenidos a la Esbocadora TV Miren que invitada tenemos el día de hoy Estamos en Eliminate Producciones En el campo de eventos Y una estrella nacional Que la está rompiendo en AAA Que la está rompiendo en cada lucha libre Y hoy le tenemos ni más ni menos Que aquí en Eliminate Miren, muchas gracias No, muchísimas gracias a ustedes Yo creo que siempre se los he agradecido a los medios Y se los voy a seguir agradeciendo Gracias a ustedes, somos lo que somos Y pues muchas gracias por tomarse aquí Por hacer una entrevista a mi Como se siente Después de que empezaste aquí en un terreno de bien chiquita Pasaste por muchas arenas Como en Jaguar, como en Terraza Elma Interno, a Zulipan Y ahorita ser de las luchadoras Más populares y más talentosas No de Monterrey De México Sí, sí Yo ya recorrí Si no es que todas las arenas de aquí De Monterrey Y de los alrededores Y ahora salí fuera Ahora estaré en AAA Que es la principal promotora Que está aquí en Monterrey Yo muy contenta Yo creo que no se veía venir tanto cambio Después de una pandemia De un embarazo Pero pues todo se acomoda Gracias a Dios Y pues se llena por el tiempo Muchas ganas Mira, el día de hoy Tu compromiso no es fácil Para empezar te vas a enfrentar a tu señor De entrada Te vas a enfrentar A una charita Es reina Sabori Que no se puede escuchar Porque en el otro mundo que tal Y la está rompiendo bastante Trae bastantes ganas ¿Cómo te sientes tú con este evento? Es como algo normal O vamos a ver a Lady Flammer Esa que va y les da en su madre Todos los luchadores Que le ponen en frente Oye, no es que les den su madre No, no, no Así que así me enseñaron A ser mi regia Desde mi chiquita Yo entrené con todos los hombres Siempre desde los 7 años Hasta los 12 Yo pude luchar con mujeres Por eso me acostumbré A hacer como Como lo llaman muy garrota No tengo el gusto De ver luchar a Reina Sabori Esa es la primera vez Que la voy a enfrentar En día de hoy Pero pues yo sé que en Monterrey Hay talento Y yo sé que ella viene De Arenal Howard Y de Arenal Howard Han salido grandes los sabores Como esta compañera Lady Maravilla Y pues yo muy contenta Por estar pues a Reina Sabori Y pues a mi marja de Tiger Ya es un pedido por la afición Que nos pongan en contra Acaba de decirnos ¿Cómo le hiciste la suena? De que se las llevan como Allá arriba ¿Cuántas semanas? No pues ahí vemos La gente va a ver Después el video Y ellos van a juzgar Si Quien Quien manda ahí arriba Pues bueno Es nada más Una pequeña entrevista Porque tuvimos como 8 años Pidiéndole una En un caso que se había hecho En un caso Que se había hecho Pero Pues que bueno Que estamos aquí Con los dos días Por el tiempo Esperemos que entre el tiempo Podemos tener una En esta esquina Que es el estelar del canal Aquí con Lely Clamer Y bueno Pues también te ves a tu papá Un maestro De la lucha libre de Monterrey También con un señor Y bueno No sé si le puedas A todas las razas Que te sigan en este caso No claro que sí Mira te contesto Primero a ti cuando guste Cuando la gente lo pida La entrevista que quieran Que la gente de Monterrey Tenga la disponibilidad Que se pueda hacer La entrevista que ustedes gusten Ya sea yo sola Con mi papá Mis hermanos Mi señor esposo Hasta el chiquitito Puede salir ahí ya Y pues a la gente Que me digan Que no me pierdas Mi lista de Monterrey No de Orión Y sus alrededores Lady Flamer va a disputar Y va a A causarle muchas sorpresas Con junto con las tóxicas Pues esas son las palabras Lady Flamer A continuación va a esta lucha Donde vas a la estelar Con la lucha Que se espera bastante Y pues síganos En La Desnocadora TV Y bienvenidos nuevamente A su canal favorito De Lucha Libre La Desnocadora TV Los saluda su amigo Insomnium Y el día de hoy Estamos nuevamente En el Majo Eventos Descubridos de Nuevo León Con Illuminati Producciones Y ven este encuentro Super estelar A tres caídas Entre grandes estrellas De la lucha libre Regiomontana Y no nada más Regiomontana Porque no nos quitan Tenemos ni más ni menos Que al señor El símbolo Directamente desde Multimedios Televisión Este personaje Que ha trascendido De más de la lucha libre También ha estado En los espectáculos Con él se encuentra El señor Aladino Que lo vemos aquí en pantalla Es uno de los jóvenes Con bastante experiencia Y directamente Desde Triple A Lady Flamer De las tóxicas Esta jovencita Que se crió aquí en Monterrey Que debutó aquí en Monterrey Que empezó A destacar bastante Y que ahorita Ya es toda una realidad En la lucha libre No nada más en Monterrey Sino en todo México Con Triple A Y que también está En Kaos Lucha Libre Y bueno Pues en la esquina contraria Vemos al maestro Al señor Silver Star Que aquí se enfrenta Aladino Acompañado Ni más ni menos Que por la nueva Contratación De Kaos Lucha Libre Como es de Tiger Y completando la tercia Una jovencita Que ha estado Haciendo bastante bien Su trabajo Está llamando bastante La atención Y está ahorita Aprovechando esta gran Oportunidad Que Illuminati Producciones Le da para estar En un evento estelar Que ella es Reina Saor Y ya la hemos tenido aquí En nuestro programa De la Snookerro TV Ya ha estado Bajo nuestras cámaras Y ahorita Bueno Vamos a ver Cómo se desempeña Porque está ahorita En la Cueva de los Leones Con grandes personas Con bastante experiencia Con personajes Que son famosos En todo México Y pues bueno Vamos a ver Que esta señorita Tiene todo lo que se necesita Para sobresalir Y ponerse el tú por tú Sobre todo Con Lady Flammer Que yo creo que va a ser Su pareja natural En esta batalla A tres caídas Y veamos las acciones Aquí empezamos la lucha Como nos gusta Ver al señor Silver Star Ahí con Aladino En un juego De llaveo y contra llaveo Donde ahorita Van parejitos Ahí Aladino Le hace un torsión Y palanca al brazo Para ver si El señor Silver Star Se lo puede quitar Y si de hecho Lo hace y se lo revira Con incluso toque de espalda Si ahí se espanta Aladino Pero se alcanza a quitar El conteo tres Por parte de Silver Star Aquí bien atentos Los referís El señor Estamos contra Caloso Y en otra esquina Estamos con Don Ramón Aquí Silver Star Está preparando Aladino Para una tapatilla Pero no Se mete el símbolo Se lo lleva con una rana Para romper el castigo Silver contra las cuerdas Sacan del ring El símbolo Se prepara Reina Saori Desde la esquina Y vuelve sobre Aladino Con una tremenda plancha Ahí entra Lady Flamer Se la quiere llevar a Senton Pero se quita hábilmente Ahí Saori Y vemos como ya las agandallaron El Tiger Uy tremendo Suplex a su señor esposa Y aquí ya se están llevando Con castigo brazo Aladino Y otro castigo más en símbolo Y se acaba la primera caída Los vencedores Los técnicos Reina Saori Silver Star Y The Tiger Y comenzamos las acciones En esta segunda caída Vemos en un mano a mano A Aladino Contra The Tiger Y no se dejen engañar Por la diferencia De musculatura Entre uno y otro Porque Aladino Es de los mejores elementos Que tiene Monterrey En el ámbito independiente Con bastantes años de experiencia Y se ha enfrentado A lo mejor de lo mejor Y nunca se ha rajado el señor Y aquí bueno Un poquito Más parejo el asunto Entra el símbolo A atacar a The Tiger Donde The Tiger Ya le metió Tremendas patadas Y hasta un piquete de ojos Ahí al símbolo Y jugando contra las cuerdas Ya se lleva Al símbolo de pasada Ahí lo esquiva Le da un tackle Va contra las cuerdas Tiger Y se lo lleva Con tremendas pinzas De una forma Muy muy estilizada Ahí para sacar a volar Pero nada Ahí se quedan Aplaudiendo Sus rivales En la esquina Y vamos a ver Ahora sí El turno De Reina Saori Vamos a ver Si se va a aventar Contra Flamer Porque este Este duelo Sí la verdad Sí me llama bastante La atención Juventud contra experiencia Y así como vemos Ahorita Saori Así en su tiempo Vimos a Flamer Picando piedra En todas las arenas De que aquí Monterrey Empezando desde la Jaguar La Terraza Elma Pasando por la Coliseo Por la Soledad Bueno pues De cuenta que estamos viendo El futuro De la lucha libre Y aquí Saori Ya se lleva A Flamer Con unas pinzas Que casi sacan En el colátero Pero pues digamos Que la experiencia De algo le ha servido A esta joven Ahí se la lleva Con una patada Al estómago Va contra las cuerdas Vamos a ver Rebota Y se la lleva También de nueva cuenta Ahí está teniendo Puntos a favor Esta jovencita Saori Que no va a desaprovechar La oportunidad Que le están dando Y se vuelve a llevar A Flamer Vamos a ver Si vuela Pero nada Solamente finta Por ese momento Y llega el símbolo Y con su costumbre De llegar en el momento Menos indicado Y ya se le llevaron A la pobrecita Y ahora si Viene la reacción Por parte de los rudos Ahí el símbolo Agarrando contra las cuerdas A Silverstar Y debería estar Haciendo contedo protección Pero pues ya sabemos El tracaloso Siendo el tracaloso Y allá de fondo Vemos como Flamer le está dando A Tiger Porque ahí nos contaron Ahí en la entrevista El Tiger Que no le hizo de cenar Y pues ahí como que Flamer no le gustó mucho Que ventilaran esos asuntos Y esta es la hora Donde se deben De arreglar No vayan a pensar Que es una familia disfuncional Estos señores son profesionales Les pagan por golpearse No vayan a creer Que son las mismas cosas Que pasan en casa Y ahí el tracaloso Se quiere meter Pero nada Flamer no lo va a dejar Ahí tiene que entrar También el señor Krusty A cuidar a Tiger Pero pues ya también llegó Uy Le escupió Tiger Y toma Tremendo raquetazo Para que no ande maleducado El señor Tiger Y se calentaron los ánimos En esos dos luchadores Que abajo del ring Podrán ser pareja Pero arriba Tienen que dar Lo mejor de sí En contra De sus rivales No importa Que sean los mismos Y recuerden que Todas las acciones De aquí Y Lognati Promotion Las pueden ver A través de la Deslocadora TV Donde tenemos lo mejor De la lucha libre Independiente No acepten limitaciones Suscríbanse a nuestro canal De YouTube Síganos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Instagram Y ahora está en TikTok Estamos ahí Subiendo Lo mejor de las acciones Y aquí vemos ya La luna está ensañándose Con Tiger Ahí le metió Un tremendo pisotón Ahí a la rodilla Mientras vemos Cómo se duele El profesor Silverstar Y Flamer ahí Humillando a Saori Pisándole la cara Mientras vemos Cómo el símbolo Ya también se surtió A Silverstar Con tremendo golpe Tentó a la cara Ahí Tiger Quiere defender a Saori Pero tiene muy cerquita Aladino No lo va a dejar moverse mucho Ahí con un zapesote Lo tumba Y Flamer a patadas Tres patadas Ya lleva cuatro patadas En la cabeza A Tiger Y pues bueno Para que entienda Aquí ya vemos También a Aladino Faltándole el respeto Uy Tremendo raquetazo De Flamer A Saori Y patadas a la cabeza Gracias al símbolo Recordemos Bueno también Símbolo de esta Gran dinastía De los Valdés Con su papá El señor David Valdés Con sus hermanos Golden Boy Rey Demonio Y bueno pues Una gran dinastía De los señores De la arena Jaguar La arena del dolor ajeno Presentes en Illuminati Y bueno Ahí le están haciendo honor Al nombre Sabemos que el símbolo No se deben De dejar llevar Por ser personaje Pero miren aquí Lo que la gente Está pidiendo Duelo de raquetazos Entre esta pareja Tiger ya baja A Flamer Pero Flamer No se deja Es bien entrona Esta mujer Esta mujer Es bien así Como Garrotona Como le dicen acá En el ambiente De la lucha libre Y vemos como Ya están rendiendo Arriba del cuadrilátero A Silver Star Y pues Siguen las acciones Abajo del cuadrilátero Aquí regresamos A las acciones Arriba del ring Ahí Aladino Por mero trámite Le avienta un clutch Arriba Saori Mientras El símbolo Uy Que feo castigo Ahí Dolor al brazo Dolor a las piernas Le pisa en la cara Y pues Saori se va a rendir Porque se va a rendir Esto es un mero trámite Vamos a ver Si puede hacer Tiger Pero no Lo agandallaron Ahí Se faulió solito Con la cuerda Ahí Gracias al señor Aladino Y vamos a ver No Ya no van a reaccionar Y a base de patadas De Flamer A Tiger Ya mejor se sale Del cuadrilátero Así nada más Por las buenas Y se acaba La segunda caída Ganadores Flamer Aladino Y el símbolo Y pues Le grito Del cagandalla No batalla Comenzamos Estas acciones De la tercera Y última caída Ahí ya vemos Como pobrecitos Están llevando A Silver Star Entre los tres Y bajo el cuadrilátero Aladino Ya empezó a atumirle También a Tiger Yo creo que se quedaron Calientitos Al principio de la lucha Y Flamer Le quiere quitar La máscara A Silver Star Recordemos Que la máscara Ni siquiera está en juego Y bueno Pues los referees En lugar de regañarle Están más preocupados Regañando a Saori Que está abajo del cuadrilátero Reclamando Pues que saquen a uno Y ahí Flamer La está retando Le está diciendo Que sube el ring Y cayó en la trampa Ahí se lleva un golpe Con la cuerda Mientras pues Flamer Aparte de burlona Vamos a ver Que le puede hacer Va y la tasca Contra el esquinero Y le empieza a hacer castigo Y no debería Porque hay cuerdas De por medio Los referees Están allá Con el chinito Nomás viendo Y se duele Saori Con ese castigo Por parte de Flamer Y patadón Que se lleva Tiger Cortesía del señor Aladino Que ya mejor Se sube el cuadrilátero Y para castigar Ahí el tobillo De Silverstar Están con todos Estos rudos Recordemos Que estamos ya En la tercera caída Y aquí se va a definir Quien se va a llevar El triunfo a casa Ahí Flamer equivoca Y se come Todo el poste Y Silverstar Se lleva con pinzas Sacando del cuadrilátero Ahí el símbolo Y luego termina Con una tremenda Quebradora A la espalda De Aladino Y ahí llega Saori A vengarse De las que le estaban haciendo Hace unos minutos Y vamos a ver Tremendo Tremendo raquetazo De Saori Aladino Y vamos a ver Porque esta chavita No por nada Es parte de las hermanas Entronas Ella no le tiene miedo A nadie Y ahí lo está demostrando Ahí clavándole Toda la rodilla En el cuello Aladino Y esperando Próximo rival Porque Pues la verdad Se ve Muy complicado El panorama Ahorita para Aladino Que ya está ahí Entre las cuerdas Y ahí fue Este movimiento Ya se lo conocemos A la reina Saori Y vamos a ver Esas hermanas Patadas en toda la cara Y ahora la víctima Aladino Ya no sabe Ni dónde está Ni para dónde va Ni nada De su vida Y vamos a ver Porque Hay que darle Un poquito Aladino Aquí ya vemos Cómo está Silverstar En un duelo De raquetazos Con el símbolo Ah el símbolo Se agarra de la cuerda Imaginaria Silverstar se tambalea Y bueno Pues qué resistencia A estos señores Que ya Pues tienen Un buen rato De esta lucha Y siguen dando todo Ahí ya se llevan A Silverstar Contra las cuerdas No lo torea Silverstar Y se le va Con una cejita Nada más alcanza A contarle hasta uno Y se lleva Un lazo en el cuello Y ya empieza A pelearse con la gente Ahí no debería distraerse Porque está En contra De uno de los maestros Más reconocidos De la lucha libre Regiomontana Y miren Lo que les decía Ahí lo atrapa Con un abrazo de oso Ahí un candado al cuello Y vamos a ver Se rinde No se rinde Se rinde No se rinde No Se zafa ahí Le da una tremenda patada En el muslo Lleva contra las cuerdas Pero lo tapa Ahí el golpe Se lo esquiva Silverstar Se lleva Con una rana Cuenta el uno Nada Rana triple Cuenta el uno Y dos Y nada para nadie Todavía Parecía que sorprendían Los técnicos Pero los rudos Con su experiencia Pues no se los iba a negar Tan fácil No los iban a chamaquear Ahí están contra las esquinas Y nada Hacen que choquen Los técnicos Y ahora si Triple sillita Y uno Y dos Y tampoco Nada para nadie Todavía Estamos en la tercera caída Y se llevan del lazo El símbolo Y se llevan del lazo A Silver Y se llevan del lazo A Ladino Y ahora se llevan del lazo A Tiger Y también a Flammer Y celebra a Saori Pero no le da la espalda Y casi la dejan Sin short A la pobre Saori Y llega ahora a Silver Que también le quiere contar Espaldas Lo mismo Hace a Ladino Ahí viene Tiger A hacer lo propio Y vamos a ver En que termina Toda esta serie De equivocaciones Y de aciertos Por parte de todos Ahí por último Se llevan a Flammer Pero nada Quedamos como empezamos Donde no hay nada Para nadie todavía Y ahí se lleva Tiger Saca del ring A Ladino Con unas patadas Que no se esperaba En ningún momento Y patadas también Para afuera A Lady Flammer Alguien va a dormir En el sillón Y vamos a ver Que hace Tiger Y huela Tremendo Tope En contra De Ladino Y de Flammer Ahí se vemos Como se dio Un golpe muy fuerte En la cabeza A Ladino Esperemos que esté bien Y ya se trepa La tercera cuerda Esta chavita Esa Saori Es una persona Muy arriesgada Vamos a ver Que hace Y tremenda plancha Se lleva Ahí a Tiger A Flammer Y a Ladino Podemos Esta repetición Como huela Y le cae Con toda la humanidad A estos tres elementos Y arriba Del coelátero Ahora si El símbolo En contra de Silver Star Vamos a ver Ah símbolo Lo quiere faulear Pero no se deja Silver Ahí golpean Por accidente El tracaloso Y este referee La verdad La verdad Se me hace Que le va a dar el gane Porque así es De tramposo Y de cochino Este señor tracaloso Y ahí le quiere Dar el gane A los rudos Pero no Silver no se deja Y lo quita Para que no le gane Y patadas Que se lleva Ahora si Por metiche El señor tracaloso Se llevó unas patadas Voladoras De parte del símbolo Ahí le van a esta casita Y ay 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 Tremendo faul Que les apuesto Que no vio Y sí Le cuento Entre esa silver star A pesar del faul Que se llevó Por parte del símbolo Y pues bueno Los ganadores De esta batalla Son los rudos El símbolo Aladino Y Lady Flammer Muchas gracias Por haber estado con nosotros Hasta la próxima Nos están ganando Más Toda la gente Vio Que nos estamos viendo Cienes gente Tengo sueños Señora Puedo hacer A darme cinco minutos Para recuperarle Que ahorita Estoy yo solo Aquí nos vamos Un tiro Arruda Mira Si me están Me puedo dar Cinco Diez minutos Y te voy a volver a ganar Porque esta pinche gente Bicicletada Está viendo que te gané ¿Sí o no? ¿Qué estás en la presencia? Checa el bar No fue a favor ¿De verdad que no fue a favor? Y dices Que tú y los rudos Si quieres Aquí nos vemos La próxima semana Porque yo Volví a luchar Por los 20 pesos Que pagó esta pinche gente Jodida No sé lo que estáis Me voy a poder ir Con los jugadores De esta lucha De esta lucha De esta lucha Mira Dile Ya te lo dije Si esa gente Quiere que hay Tuna caída Las próximas semanas Tráeme Al mejor año que tengas Y yo no puedo Tener un año de esperas Aquí está uno Que me hace pago Y se llama El Ciro Negro Tercero Para partir De su madre Aquí Y aquí está El Ciro de la Cámara Y aquí está El Ciro de la Cámara Y aquí está el Ciro de la Cámara Y aquí está el Ciro de la Cámara